Ofelia Ofelia con gran cuidado a su platito arregló y Pancho en golosignado en el platito comió ¿Y qué pasó? y se rompió Ofelia no hay que contar los gritos puso en el cielo y Pancho fue el caballero se lo tuvo que pagar le zumbió el mango por lo que acabo de explicar como bien se puede ver Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael le zumbió el mango Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael ese plato estaba roto que lo pague Lucifer Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael me den el platito de Ofelia yo también quiero comer Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael linda melodía Ofelia para que arregles tu plato que rico ese plato quiero comer el cristal de Ofelia ya está por lo que me da el cristal de Ofelia lo que rompió el cristal de Ofelia Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Platito mira no pelea yo también quiero comer Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael